La locura Ayer se fue, hoy me caí Dile que por ella yo he cambiado Y que aún la sigo esperando Dile que despierto la he soñado Y que aún me encuentro delirando Que quede y pa' que lo gocen A donis y canavisito Oye José Y paparaches Cuidado con la creta para Cuéntenle que pasado Y noche despierto Y su calma solito en la cama Esperando su amor Díganle que me han visto sufriendo Y que soy el causante de su sufrimiento Y le pido Cuéntenle que pasado Mil noches despierto Y su calma solito en la cama Esperando su amor Si, si, które, chanceveré Regresa, ven, regresa Ay ma, ma, buen pata Cuando me diles pega Tú cree que caiza Mira aquí esta tu rayo Que te sabe pisar ¿Quién te pone la escuela en la trentita sala? Mira aquí está tu gallo, que te sabe pisar La locura, déjale Soy el gallo que le gusta la freta Sala, soy el gallo que le gusta la freta Sala, lunática, automática, automática, y matía ¿Pero qué? Soy el gallo que le gusta la freta Sala, soy el gallo que le gusta la freta Sala, lunática, romántica, irónica, maquiavélica, maquiavélica ¿Qué? ¿Qué? Romántica, lunática, irónica, maquiavélica ¿Qué? Soy el gallo que le gusta la freta Sala, soy el gallo que le gusta la freta Sala, romántica, maquiavélica, automática Irónica, irónica Sí, sí, irónica ¿Qué? A mí me gusta la freta Esa que sabe a sal de fruta ¡Échale! Pica, pica Sí, sí, qué, qué Regresa, ven, regresa Ay, mamá, ven pa' acá Cuando me viene entrega La trentita sala Mira aquí está tu gallo ¿Qué? ¿Qué te sabe pisa? ¿Quién te pone la escuela? En tu trentita sala Lugática, romántica, irónica, maquiavélica Así es que me gusta Yo yo no sé Gracias por ver el video.